Hola, soy Luis Alonso Maza, tengo 21 años y estudio la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad César Vallejo. El día de hoy vengo a compartirles el análisis que he realizado acerca de mis valores como estudiante en comparación a los del gran poeta y escritor César Vallejo, Mendoza. Entre los valores tenemos la perseverancia. Vallejo, de muy pequeño, supo salir adelante pese a las adversidades que se presentaban. Demostró la capacidad de afrontar situaciones complicadas como fue en el caso que fue detenido injustamente 112 días el día 6 de noviembre de 1920 por el incendio y saqueo de una casa en la cual no tenía ninguna responsabilidad. En la cárcel Vallejo fue perseverante, pese a su dolor por la pérdida de su madre, fue en la cárcel donde escribió el poema Trilce, uno de sus grandes obras cumbres. Me identifico bastante con este valor puesto que yo siempre suelo ser así pese a muchas circunstancias que suelen pasar. Los golpes de la vida suelo superarlos y trato la manera de salir adelante demostrando una sonrisa y ver lo mejor de las cosas. La justicia. Es un valor muy importante que podemos encontrar en la guía del gran poeta César Vallejo, ya que desde muy joven trabajó en una hacienda en la cual observó diferentes injusticias que se realizaban a los trabajadores. Es por ello que se inspiró a crear la obra El Tusteno, en la cual vemos una feroz denuncia hacia las injusticias que se cometían. Es por ello que comparto el valor de la justicia con Vallejo, ya que también me gusta ser respetar mis derechos y la de los demás mientras sea todo justo y verdadero. El valor de la solidaridad. Para Vallejo la vida consistía en hacer cosas para el bien de los demás y más que el espíritu solidario. Es lo que muestra en la vida de Vallejo. Para Vallejo si no se puede hacer nada por los demás es como si hubiese perdido un poco de vida. El valor de la solidaridad es uno de los valores que comparto con Vallejo puesto que una persona solidaria me gusta ser una persona solidaria que pueda ayudar a todos los demás en cuanto pueda en cuanto no necesite. El valor del amor. César Vallejo solía tener lazos muy fuertes con su hermana y su madre, ya que éstas eran el núcleo fundamental de su guía. Así lo hace saber en sus poemas Pasos Lejanos en el cual nos habla sobre momentos vividos con sus padres. Yo comparto ese valor con Vallejo puesto que amo mucho mi familia y cada meta que me propongo es para que ellos se enorgullezcan.